La única manera que teníamos de acometer la recuperación de la zona era adquiriendo este terreno. Lo que hizo la Comunidad de Madrid es comprarlo y a partir de ahí empezar a trabajar para su recuperación. Como ustedes han conocido hoy, se trata de una balsa de aceite, como digo, altamente contaminante, que tiene 50.000 metros cúbicos que hay que extraer y hay que hacer todo un proceso de preparación para acometer la eliminación de estos residuos. Primero la parte de arriba es más fácil de sacar porque está más líquida, pero la parte de abajo está muy condensada y tenemos que hacer un trabajo de extracción a través de máquinas complejas, con palas, etc. y luego hay que trasladarlo a sitios donde podamos eliminar estos componentes tóxicos. No solamente hay que actuar en la laguna, sino en todo el territorio alrededor que estamos, que también es un suelo que está contaminado y por lo tanto eso nos va a llevar mucho tiempo. La previsión es empezar en el segundo semestre del año que viene y a partir de ahí, pues entre unos cinco años nos va a llevar a limpiar y eliminar todos estos vertidos y toda la zona circundante que son otros 70.000 metros cúbicos. Vamos a invertir unos 14 millones de euros y el objetivo es recuperarlo aproximadamente para el año 2019-2020 y que esto se pueda convertir también en una zona húmeda del Parque del Sureste, como ya existen otras, y que se incorpore de manera natural a ese parque.